hola qué tal hoy te traigo otra mini computadora ésta trae el cpu 8259 que puedes ponerlo hasta 3.8 en turbo gears da lo que tiene diferente en esta es que tiene tres salidas para tres monitores de 4k 4k wifi 6 16 gb de memoria 512 m2 disco tiene intel 8 generaciones en i5 con 4 megabytes de lo que dicen smart cache windows 10 pro y mucho más te voy a enseñar cómo actualizar esto dale hola qué tal cómo estás mi nombre es darío esto es mirabox en este puntocom y esta es una buena computadora pequeña que inclusive está te permite correr juegos especialmente si la que se usa para para destap o para ponerlo atrás pegarlo atrás del monitor para correr un montón de lo que sea de vídeos o de juegos mp3 correr flex o cualquier sistema de media player así que veamos cómo podemos actualizar ahora mismo veamos el building la cultura pequeña está con windows 10 pro 8 generaciones intel en el hay 582 59 u 512 de disco y memoria y saquemos ahí muy bueno ya para empezar lo que tiene que podemos entrar directamente poniendo el dedito sin poner ningún código en especial que lo hace fácil por supuesto eso tiene que ser parte de la configuración de windows 10 recuerden que es preinstalado para arrancar el país lo que lo hace muy fácil de la llave de borrar o efe 7 para cambiar el bus ahí tenemos el power el país 2 usb 2.0 en audífonos tipo c con display de adelante y micrófono estéreo en la misma caja un buen diseño poder respirar fácil con los disipadores que trae en la parte de atrás y podemos los disipadores trae entrada 19 volt 110 240 volt tenemos entrada 2 rj 45 y tenemos las dos que podemos poner en lo que es el display port o el hdmi ahí tenemos dos usb 3.0 y 2 2.0 quiere decir que para poder conectar con tres pantallas vamos a usar el display port vamos a usar el hdmi y también vamos a usar el tipo c de adelante ahí tienes indicaciones como en hacer burap el baes que podemos hacer la configuración en hoy podemos ir la velocidad podemos llevarla toda hasta 3.8 gigahertz lo que voy a mostrar ahora lo fácil que es para actualizar el agregarle otra memoria o podemos agregarle sea tanto un m2 o tanto sea un 2.5 disco ssd sacamos la tapa que lo hace muy sencillo y ahí podemos ver ahora rápidamente ahí está fácil ahora podemos actualizar y ponerle ahí otro disco lo que les voy a mostrar ahora las instrucciones muy bien explicado está muy bien explicado cómo actualizar si ahí te dice todo cómo poner el sea tanto el m2 o el 2.5 buenas explicaciones ahí te dice no como arranca y todo lo que estoy mostrando ahora cómo conectarlo atrás del monitor y te trae toda la información de esta caja en particular adentro lo que trae es la etapa de potencia 19 volt 240 volt ahí tenemos adaptado que necesitamos luego dos cables hdmi uno más corto y uno más largo si tenemos y también el adaptado para poder ponerlo atrás del televisor o de la pantalla y tenemos todos los tornillos necesarios cómo hacemos para poner adaptador muy fácil agarrarse el disco de 2.5 si vamos a sacar pequeño adaptador y se los pones ahí de costado se lo adaptas y ya está tenés que sacarle levantar no vamos a ponerlo ahí de costado tenés que levantar la tapita esa de ahí y ponerlo con el cable en el cable especial que se va a enganchar ahí adentro nada más pero creo que la manera más fácil es la manera de agregar un m2 o estón económico y más rápido cómo vamos a hacer eso bueno en la próxima parte estoy mostrando vamos a sacar los cuatro tornillos que están ahí tenemos 1 2 3 y 4 tornillos y ese mate va a mostrar cómo reemplazar la memoria si vos querés agregarle más memoria y cómo hacer para en agregar otro m2 te lo voy a mostrar eso ahora mismo una vez que sacamos los cuatro tornillos vamos a levantar la tapa con cuidado y tenemos actualizar memoria es muy fácil si pueden agarrar sacarla son dos módulos de 8 gb lo que pueden hacer es sacarla y pone 2 16 lo llevan a 32 o cambiar un módulo solo y pone 16 por recuerden de leer y asegurarse de tener la misma la misma configuración ya sea como velocidad sí para que los windows no tenga problema no entonces miran a ver él lo que hizo la fábrica y buscan el mismo si van a cambiar un solo módulo no si no ponen directamente dos nuevos de 32 gb lo próximo vamos a instalar un m2 que creo que es más fácil que instalar el disco 2.5 o lo que van a hacer van a empujar eso ahí para atrás fácil sacan ese tornillo lo ponen ahí y listo cierran la caja comienzan con windows nuevamente y ya está muy muy fácil poner de vuelta a todos los tornillos y con eso culminaron la instalación bueno como vieron la caja es muy fácil para actualizarla muy fácil para ponerle otro disco o para cambiar la memoria una de las buenas cosas que tiene que estar tenés poder ponerle tres pantallas de 4k que tenemos una tenemos dos en la parte de atrás y una tenemos que usar el usb tipo c para la tercera pantalla tenemos 4 usb 3.0 en windows 10 pro preinstalado quiere decir que tenemos unos 15 20 minutos las preguntas normales que te hace cuando compras una pequeña una computadora nueva lo instala deja que se actualice y está listo lo que viene perfecto en este caso como el 4k puede jugar para videojuegos para usarlo como la oficina o para ponerlo atrás de el televisor para usarlo como un plexo una una máquina que toca el código por eso sólo para un montón de cosas lo que lo hace muy bueno sencillo hoy son pequeñas y muy poderosas estas cajas como siempre para que consigas una como ésta te dejo el link abajo de este vídeo chao